¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahí viene la cuarta temporada, en 2015. Viene la cuarta temporada, ¿ok? Así que muchísimas gracias. ¿Qué canción queréis que te cante? ¡Dame tu amor! ¡Ah! ¡Dame tu amor! 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 ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Y échale por favor, chicos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Me invadí de noches! ¡Cosentro amigos volvidos! ¡En todas las citas! ¡Cosentro amigos! ¡Viviendo con los señas! ¡Cosentro como! ¡Ahora! ¡Se envadirte a los recomandes con mis espalados! ¡Ahora! ¡Viviendo el corazón! ¡Viviendo el corazón! ¡Es ver ogrito como a niños! ¡Y casan con mi cabrera oस o míse! ¡En todas las citas! ¡En todas las citas! ¡F gehen! ¡Obra raro en un grato! ¡Porven очень bien bien.. ¡Viva de mis pies! ¡Viva de los amigas! Yo quiero contigo, tú quieres contigo Contándole la suelta con tu policía